Hola, soy Armando Luna Canales y hoy quiero hablarte sobre el voto latino. Hoy, los latinos en Estados Unidos tienen la posibilidad de definir el destino del mundo. Las decisiones que se toman en este país tienen repercusión en cada rincón del planeta. El próximo 8 de noviembre será un día importante en la vida política de este país, donde la comunidad latina representa una quinta parte de los habitantes. Por lo tanto, su voz y su voto serán referencia para saber si un hombre o una mujer ocuparán la Casa Blanca. De los 55 millones de hispanos que habitan en Estados Unidos, 25 millones de ellos tienen la posibilidad de votar. La gran mayoría de la comunidad latina no vota y al no participar en la elección de sus autoridades, se desperdicia la posibilidad de que su voto cuente. Si tienes un amigo o un familiar que vive en Estados Unidos, diles que se registren, diles que voten. Con los latinos en Estados Unidos, la estamos armando.